A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Martes de la cuarta semana de cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Allá en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermos. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ella llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, Toma tu camilla y anda. Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sé que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y le contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacían estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante tres días vamos a leer el capítulo quinto de Juan y el tema es la sustitución de la ley por la persona de Jesús. Al final se hará mención de Moisés, el dador de la ley. Esto hace ver que los cinco portigos son un símbolo de los cinco libros de la ley. Bajo cuya opresión vivía el pueblo. Las tres clases de enfermos hacen referencia a los tres males que aflige a todos. Están ciegos, por lo que les impide conocer el designo de Dios. Tullidos, es decir, están reducidos a la impotencia y son un pueblo muerto. Era una fiesta de los judíos, pero la multitud, tirada en los pórticos, está excluido de la fiesta, de la alegría, de la vida, de la felicidad. Este hombre que llevaba 38 años enfermo es la encarnación de la muchedumbre. La curación de este hombre es el signo de la liberación de la multitud sometida a la ley. Así se explica la violenta reacción de los dirigentes que inmediatamente pensarán en matarlo. El tiempo de su enfermedad, casi 40 años, equivale a la vida entera del individuo. Entonces está casi al final de su vida y es en este momento cuando se le acerca a Jesús. Los 40 años nos recuerda a la estancia en el desierto. Por tanto, la situación de esta gente es la de quienes van a morir sin haber salido del desierto, sin haber conocido la felicidad que Dios prometía. A este pueblo que está en condiciones infrahumanas, sin iniciativa, Jesús le abre una esperanza de salud, ofreciéndola el agua del pozo de Jacob, que aunque prometa la vida y salud, no la puede dar. En cambio, Jesús le da inmediatamente la salud y con ella la capacidad de actuar por sí mismo. El hombre de la piscina, al igual que hoy en día muchos hermanos, no tiene quien les tiende una mano quien los lleve a conocer a Jesús. Dios, en la Pascua de este año, quiere convertir nuestro jardín y el de toda la iglesia, por el seco y requítico que esté, en un vergel lleno de vida. Si hace falta, Él quiere resucitarnos de nuestro sepulcro, como lo hizo con su Hijo. ¿De qué parálisis nos querrá liberar Cristo y su Espíritu este año? ¿Ayudamos a otros a que se puedan acercar a esta piscina de agua medicinal que es Cristo? El agua salvadora de Dios es hoy la palabra, su gracia, su sacramento, su eucaristía, la ayuda de los hermanos, la oración. La expresión bautismal nos quiere comunicar simbólica y realmente esta agua salvadora del Señor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.